Me gusta tu mirada aunque pareces soprechosa Sale así que la de reuniones peligrosa La cara contra la más para Se durmió el que manejaba La vida ha sido rara Tu silán y me intento Pueden dedicarse a los concursos de tal Lento, cargo con el peso De dar lo espeso Hago el peso y contá con eso La bocho es hacer rap y generar ingresos Estar re chetos Pesan en las memorias muertos y presos A falta de plug, Luis Standalone Entiendo tu presión Borg y McEnroe Entendés por qué la vida te descansa Esquivan la amenaza A mí me quedan cuerpos que limpiar de la terraza Quieren ver el fuego no arder dentro de la casa Yeah Y vuelvo a secar tus lágrimas Subo mil lágrimas Qué lindo combina con mi soledad Llena la bóveda Y vámonos de cari Me vuelve loco el Pablo es honey Tu cara, tu voz Aposté todo a tu número Y gané Lolin Yeah Tony toca esa esrapea como Ronnie Un correctivo rapero parece Chaffee Dos frases más y paso al classic Armin Aye Ahí Seguimos Un psychologists